Este es Helge Schneider, cantante de esta cortina, marihuana is nicht gut, o sea, no es buena, que ilustra el momento del gigante Dominic, pero hablamos de regresos, y sí señor, Jorge Pérez, tal vez inspirado por el flashback que ha sonado, es el separador, en algún momento recordando la imitación de Lambé Time, coronada por nuestro aplauso, a imitar a Lambé Time, hola, aplauso, hola, dijo, hola, ¿cómo estás? Y vos ya le aplausos. Y ahora, en su faceta menos reconocida, menos reconocida, que es la de las imitaciones. Genial, me encanta. ¿Lo mejor son las imitaciones para vos? Es lo suyo. Los dibujos son buenos, con mensajes centrales. Pero estamos hablando de un artista completo. Para radio mejor que haga imitaciones, que dibujo. Va a ir primero Jorge Pérez, y después cerrará el gigante, porque son, mirá, casi menos un minuto. Que creía que no había más estrellas de rock. Ahora está la estrella de rock, joven, de rock nueve, el pomero, el pomero, el pomero, el pomero, el pomero, el pomero. Soy el productor que se llama agua gasificada, ¿entendés? Agua gasificada. Pome de duro, el pomero, 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 el pomero. No pretende ser gracioso. Imitar a alguien que hace chistes, que compone un personaje. Es como cuando Calabro imitaba al superagente 86. Vos decís, no. Superagente 86 es una parodia, ¿no? Tenés que imitar a Batman, y me imitaban al Batman de Adam West. Drácula era buenísima también. Pero digo, no sé si imitar a Pomelo. Está Sebastián Wanwright, parte del jurado. No traigo una buena noticia, chico. ¿Qué falleció? Algo parecido. Es por hoy nada más, pero hoy no hay bartenda. ¡No! ¡No! Pero pará, vete así llanamente, veniste frente a lo tirado. Pero pensé en miles de maneras de decírselo. ¿Por qué no hay? Está en el tejado. Encontré solo la manera más directa. ¿Pero no van a estar más? No, no, no. Solo por hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No lo puedo decir en el día. Se complicó un trago, algún hielo atacado en la licuadora. Se complicó el cassette. Por hoy no hay. Hoy no hay bartenda. Es la única información que no hay. No andan a la tela. Miércoles, 24 de octubre, no hay bartenda. Pero pará, para saber algo. Si Zucker tuviera programado un show de la XP en metro y medio, ¿tampoco saldría? Entonces es la cassette. No, 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 no. Estamos cassette, no. Ah. No, no, no. Estamos cassette. La tela. No, no, no. No tiene que ver. No hay bartender. No hay bartender hoy. Se borró. Se borró la capacidad. No hay bartender hoy. Se tomaron una vacación de los chicos. Jorge Pérez fue todo, ¿no? Bien. Te invitamos a desglosar y a hacer... Sí, al gigante. No sé si alguna vez estuviste. Domingo, 21 de octubre, día de la madre, me pasó a buscar a mi casa, sobre las 2 AM, con un paullo 505, Emiliano García. El día de la madre. Estuve con Pablo Martínez, que cumplió 24 años. Me encontré con la esposa de Pablo César Bruno, que tiene un hijo varón de dos años, que fue excompañera secundaria de Monjas. Información que no da ninguna opción de mi prima Jessica Carrel. Y él es el primer novio, Diego López, de Mariel Melónica Fernández Romanelio. Pero yo no lo tenía, de tiro al aire, de un año. Y yo tuve un filito. Seis meses también es un filito. Tómalo o déjalo. Seis meses no es un filito. No, es un noviazgo. Bueno, depende, claro, porque una vez por mes, dos veces por mes. No, se vio las veces. ¿Usted, por ejemplo, cuándo dice te quiero por primera vez, cuando se pone de novio? Cuando lo siento. Te felicito, Sebastián. Gracias. Ahora, ustedes pasan por alto el día de la madre y Rafa. Sí. No tiene mamá. No. No es que no tienen. Falleció la mamá. Y fíjate, ¿y los verdaderos amigos qué hacen? ¿Lo van a buscar para que se distraigan? Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo Moncho, ¿no? Y vos no fuiste, cabrito, a buscarlo. No, eso es el verdadero amigo. No, no. No, no. Yo soy el que más lo quiere en este programa. Por favor, más Rafa, más Rafa antes de que nos... Anteriormente, estuve en lo que Emiliano García, sobre las 20 y 30 horas. Estuve hablando por teléfono con Antonella, de 25 años. Le pregunté si vive sola, en forma independiente. Dupli. Ella me dijo que vive con los padres. Se tomó un revís desde Herli para conocerme a mí. Pero cuando llegó, hablamos, nos ponemos de acuerdo para un encuentro romántico. Ella nos animaba. Pero, ¿por qué eso es tan antipática? Al final me pasó el celular. ¿Cómo cortó? Pero escuchame una cosa. La chica viene de Herli para ir a conocerlo. Y él le dice, pero si venís, si venís la ponemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo tenemos un encuentro romántico? Le dijo él. Me gusta porque va contando en tercera persona y de repente pasa la primera. Exacto. Los tiempos verbales. Y sin apretar la hembria que te hace todo eso. Y ella le dice, no, bueno, pero conozcámonos. No, no. Y se nos fue y le apagó el celular. Rafa tiene la seguridad que tiene aquel hombre que aprovecha su fama para levantar mujeres. Tenemos un último, Rafa. Entrarás al vivir abriendo la puerta entreabierta. El temor hace que la veas cerrada. Alba, Rafa. Y yo, Dominico. Infinite. Impresionante. La nueva campaña de Infinite basada en el gigante Dominico. Y su reflexión... Para mí hay que sacar una foto con los lentes. Escuchamos... Volvelo a pasar. Por favor, Chucky. A ver, atención con lo que ha dicho el gigante. Dice que Gaby está teniendo un espasmo en este momento. Tiene una del piso. Entrarás al vivir abriendo la puerta entreabierta. El temor hace que la veas cerrada. Alba, Rafa. Y yo, Dominico. Infinite. Por momento duplica, por momento simplifica. Una ecuación. Uno vive cuando aquella puerta entreabierta uno la ve cerrada. No, pero para que está bien una puerta entreabierta. Por miedo. Podés abrir. Porque el miedo paraliza. El miedo paraliza. El que vive pasa la puerta. Está bien. La puerta entreabierta la podés abrir y la podés cerrar. No, me la puedo apuntarlo, Rafa, porque es muy freudiano. Bueno, que el miedo paraliza, pero además el miedo siempre esconde deseo. Entonces, freudiano. Agárramelo con la mano. Pero Chucky. Es un sonso. No se podemos seguir en el programa de... Son cinco. ¿Ya pasó el espacio bartender? Oye, ya está ahí siete. No, me gustó estar con ustedes. A mí, ya me encantar este momento. Hoy conocí aquí a la OneRide un bombón de nena. Tranquila. Una nena más buena. No, realmente también. Llamó la atención la coloración en la piel. Una belleza realmente. Gracias. Gracias. Está muerto el padre dándole besitos en la cabeza todo el tiempo sin parar. Algo que está muy bien. Te quiero felicitar. Esperá que tu hija crezca. No, no. No, no. Tranquila que crezca. Ya le hablé, le conté que tiene un novio. Bueno, mañana imagínate que tu hija la hay. Vamos a tener que charlar con los novios y quebrarle las rodillas. Yo te voy a cabrita. Al novio le voy a... No le hagas preguntarle ahí. Ah, te voy a preguntarle que él se la banca. Bueno, se quedan con metro y medio porque basta, se terminó. Los espera el cabo, hoy en la noche. Vengan, llérenme. Allí estaremos. Sí, el sábado cumplo años van a venir porque no se van a organizar. Tengo que hablar con nadie. Juanra, la invité a Julieta. Sí. Pero vos no la traés. Vos tenés hijos, tenés teatro, tenés todas esas cosas. ¿Qué hacemos? No, no. Yo voy de la tele y me voy derecho a la televisión. Ah, yo tengo teatro. Tengo ninguna obligación de nada. Escuchame una cosa. Tengo que hablar con nadie. Juanra, estamos grandes. Espero que no quede nadie. Estamos grandes. No. Ni siquiera alguien está ahogado en la televisión. Por favor, te mando a mi mujer con la nena, ¿puede estar? Sí. Tratemos ya sin niños. Uh, voy a estar presente yo. No rompa la guita, buen romp. Es una agresión así durmiendo. Una agresión para el nene. Escuchá, va a haber carne a la parrilla, fiasita, con carne. Sí, salón, fiasita, con carne. Nos quedamos cortos, comprobar un pan. A Nati le va a encantar. A Nati le va a encantar.